No puedo encontrar una seriedad Todas solo quieren una diversión Yo quiero escapar de esta soledad Y olvidarme de este amor o esta obsesión Y el amor está escaso Enamorado y yo con mi fracaso Pretendiendo olvidarte y siguiendo tus pasos Voy, con el corazón hecho pedazo estoy Y el amor está escaso Enamorado y yo con mi fracaso Pretendiendo olvidarte y siguiendo tus pasos Voy, con el corazón hecho pedazo estoy Voy, exigiendo mi un olvido y una oportunidad pido Que regresemos el tiempo que hemos vivido Como nos divertimos cuando tu y yo salimos Como olvidar todo lo que hicimos Ya no tiene caso, el amor está escaso Como olvidarte lo intento en otros brazos Me encuentro solo, ya estoy como un payaso Dime como olvidar tus besos y abrazos Y el amor está escaso Enamorado y yo con mi fracaso Pretendiendo olvidarte y siguiendo tus pasos Voy, con el corazón hecho pedazo estoy Dime como hago por olvidarte de mi mente Sacarte, olvidar esos momentos cuando salíamos al parque La frase que nos decíamos siempre en nuestra mente Cuando nos juramos que todo sería por siempre Recordando el momento que nos prometimos el cuento Cuando nos encontrábamos el beso del encuentro Dime como hago por olvidar y escapar de esta soledad No puedo encontrar una seriedad Todas solo quieren una diversión Yo quiero escapar de esta soledad Y olvidarme de este amor o esta obsesión Y el amor está escaso Enamorado y yo con mi fracaso Pretendiendo olvidarte y siguiendo tus pasos Voy, con el corazón hecho pedazo estoy Y el amor está escaso Enamorado y yo con mi fracaso Pretendiendo olvidarte y siguiendo tus pasos Voy, con el corazón hecho pedazo estoy Ey baby, no puedo olvidarte Dime como escapar de esta soledad Ale González Morcan Studio, la evolución Maniel Spectrum te produce Romy, oye Lennox Dile que le estamos invirtiéndose a esto Esta es la infancia de Album